Vamos a ver las tres claves para perder grasa localizada. Estate muy atento porque dentro de cada clave vas a poder obtener los secretos que te ayuden a afinar el punto de mira a esa grasa localizada que quieres perder. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Edgar Barrio Nuevo, estoy doctorando en nutrición. Soy psiconeuroinmunólogo y licenciado en ciencias de la actividad física. Si te interesa la salud y cómo obtener tu mejor versión, este es tu canal. Sígueme, dale like, comparte con todos nosotros tu problema o tus aprendizajes y mejoras porque estaré encantado de leerte y poder así seguir inspirándome para ayudarte a ti y a muchas otras personas. La primera clave es tener un déficit calórico que se ponga en marcha para poder activar la lipólisis o la quema de grasa. Dicho de otra forma, sacar la grasa de su escondite. La lipólisis es un proceso biológico en el cual las células grasas, también conocidas como adipocitos, liberan ácidos grasos y en glicerol a partir de las células grasas almacenadas. Esto sucede de la siguiente manera. Cuando se crea, cuando el cuerpo tiene la sensación de que existe este déficit calórico, el sistema nervioso central manda una señal hormonal, normalmente a través de la adrenalina, a donde están las reservas de grasa, adipocitas. Normalmente estas grasas, estos adipocitos, estas células, acumulan grasa en forma de triglicérido. Es decir, esta grasa que ves aquí, que está dentro de ese tejido que queremos eliminar, son triglicéridos acumulados. Y esto es la adrenalina porque ha detectado que hay un déficit de energía. Es decir, que el cuerpo necesita sacar energía de algún lado y lo saca a través de la adrenalina. La adrenalina, fíjate, en estos cuernitos que tiene este adipocito, esto viene de aquí, fíjate, en la célula grasa que tenemos en nuestra barriga, por ejemplo, o en nuestras cartucheras, o en nuestros brazos. Estos son triglicéridos, adipocitos, dentro están los triglicéridos. Esto, el adipocito, es la célula grasa, llega la adrenalina enviada por el mensaje del sistema nervioso central, la adrenalina se engancha al receptor y pone dentro del adipocito, dentro del adipocito, hace que se ponga a trabajar, que se ponga en marcha la HSL. La, son enzimas lipasa sensible a hormona. ¿Qué hormona? A la adrenalina. Esta es la manera como tu cuerpo le dice, oye, encima empieza a convertir los triglicéridos, a romperlos, y los vas a convertir en ácidos brazos, cada triglicéridos, de la palabra tri, son tres ácidos brazos más una molécula de glicerol, de ahí que se llame triglicéridos, ¿no? Que seguro que lo has escuchado por los triglicéridos alimentarios, por las analíticas, por el riesgo cardiovascular, ¿no? Cuando hay mucho de esto en la sangre, puede que hay teorías que lo relacionan con riesgo de enfermedad cardiovascular. Pues esta enzima lo que empieza es a hacer esto, a romper, a romper estos, ¿no? Los triglicéridos que están dentro de los adipocitos, a través del sistema nervioso central y la adrenalina. Y esto hace que estos tres ácidos brazos y estos gliceroles se metan en el torrente sanguíneo y la sangre sea la responsable de distribuir toda esta molécula, estas moléculas que tienen la capacidad de ser convertibles en energía, repartirlas por todo el cuerpo. Cuando pongo aquí células, me refiero a todas las células del cuerpo. Todas, todas aquellas las que puedas pensar, tienen receptores adrenérgicos, ¿vale? Que se llaman de la adrenalina para poner en marcha estas enzimas y degradar, siempre que haya ese déficit calórico del que hemos hablado. Entonces, dentro de las células, esto es la lipólisis, esto es lo que se conoce como lipólisis. La terminación isis es la destrucción, rotura de triglicéridos dentro del adipocito para obtener energía. Después, estos ácidos grasos y estos gliceroles tienen la capacidad de poder entrar, sobre todo los ácidos grasos, dentro de las mitocondrias, que es dentro de todas las células de tu cuerpo, ya sean células musculares, ya sean células óseas, ya sean células hepáticas, células del sistema nervioso. Tienen unas estructuras dentro de la célula que se llaman mitocondrias, ¿vale? Esto verde que es de aquí, que son capaces de utilizar, a través de un proceso que se llama beta-oxidación, utilizar estos ácidos grasos, meterlos en un circuito de quema, ¿vale? Que no vamos a explicar, pero para entenderlo de forma general, y aquí producir energía o ATP. El ATP es la molécula de energía propia. Entonces, todo lo que nos vaya a producir ese déficit calórico va a ser una clave, o sea, interesante para poder hacer eso. ¿Y esto qué nos lo produce? Pues o llevamos una alimentación en la que la ingesta calórica, ¿no? Es inferior a nuestras necesidades, déficit calórico, o hacemos periodos de tiempo donde no hay una ingesta alimentaria pero el cuerpo necesita energía. Esta es la base, tanto del ayuno intermitente como del ayuno prolongado. O sea, serían estrategias para llegar a ese déficit calórico y poner en marcha esto. Bien, la segunda clave se basa en realizar ejercicios localizados. Y aquí hay mucha controversia. Hay algunos estudios que se han hecho durante nuestros años pasados donde se ha intentado demostrar si hacer ejercicios localizados, por ejemplo, yo me pongo a hacer abdominales y es posible que queme más grasa de esta zona haciendo, trabajando la musculatura que está aquí. Hay estudios que demuestran que no. Otros parece que pueden hacer que haya más señalizaciones a esas células de receptores para que sí que se pongan. Así que como no está del todo claro y evidentemente si no va acompañado de la clave número uno déficit calórica, lo vamos a dejar un poco en entredicho. Pero esto no quiere decir que sea muy interesante el realizar ejercicios localizados. Y te voy a explicar por qué. Primero porque el hecho de fortalecer aquella zona donde tú tienes la sensación que tienes grasa localizada va a hacer que a nivel emocional, a nivel de percepción, tú sientas que hay un tejido más activo, el músculo. Y que eso, tú tengas una sensación de que esa zona está cambiando. Por lo que eso es muy positivo. Eso además va a poner en marcha otra reacción. La siguiente reacción es que va a hacer que tu cuerpo tenga una capacidad mayor de sentir adherencia hacia ese tratamiento. Es decir, si tú estás haciendo un ejercicio que te está dando sensaciones buenas en esa zona que estás trabajando, ya sean los glúteos, ya sean el abdomen, ya sean los brazos, eso va a hacer que tú sigas manteniéndolo. Con lo que eso te va a mantener en un buen estilo de vida que a largo plazo va a ayudar a que tu cuerpo queme grasa. Ya sea de forma más generada, pero que también va a influir en esa zona determinada que tú quieres quemar, o ya sea de forma localizada. Así que es una clave que aunque la ciencia no esté del todo respaldado, es interesante hacer ejercicios. Para mí es interesante hacer ejercicios localizados de esa zona determinada que quieres quemar grasa. Y la tercera clave es sobre todo aprovechar los momentos circadianos, los momentos del día en los que sabemos que hay todo un entramado hormonal más favorable a que tu cuerpo haga todo este proceso. Y eso es por la mañana. Por la mañana sabemos que los niveles de hormonas que activan al cuerpo, como las adrenérgicas, como el cortisol, como otras que ponen en marcha la quema de grasa, son más presentes en la mañana. Los ritmos circadianos funcionan así. Durante la noche tú has producido melatonina para descansar profundamente. Conforme empieza a amanecer el día, la melatonina se reduce y las hormonas más adrenérgicas y el cortisol suele elevarse de forma fisiológica, de forma saludable. Y eso hace que tu cuerpo tenga un estado de catabolismo mayor, es decir, de quema de energía. Entonces, en ese momento, si además sabemos que esto está en marcha, si además ponemos herramientas a favor de esto, como el ejercicio físico, como el ayuno intermitente por la mañana, vamos a potenciar eso. Y aunque no sepamos de ciencia exacta, de que podemos quemar exactamente los gramos de grasa que están localizados en esa zona, al final la quema de grasa general también va a favorecer a que esa zona se reduzca. Así que tenemos estos tres puntos, tres claves, déficit calórico, ejercicios localizados y ejercicio estratégico en los momentos del día donde todo este patrón, toda esta casca hormonal metabólica de gasto energético está más en marcha. No cabe más que decir que, evidentemente, si tú, por muchas tres claves que pongas en marcha, si lo que es la base, la base, el ejercicio de fuerza, la alimentación saludable, la gestión del estrés, el buen estilo de vida, el cuidado en general de todas las áreas de tu vida, siempre van a favorecer a un mayor estado de salud que acompañe a una buena composición corporal y que haga verte como a ti te gusta. Muy bien, déjame tus comentarios cuáles son las zonas en las que a ti te cuesta más quemar grasa. ¿Has probado cosas como las que hemos hablado ahí? Escríbeme aquí porque me encantará leerte y poder así, pues bueno, apoyarte en lo que yo pueda. Hasta aquí este vídeo, espero que te ayude y nos vemos en el próximo.